Por no respetar una señal de alto, el operador de una pipa de gas ocasionó un aparatoso accidente vial en el boulevard Moctezuma durante la tarde de este sábado. El presunto responsable fue identificado como Omar Ovalle Cedillo, de 50 años, quien alrededor de las 12 horas transitaba hacia el sur por la calle Huitzilopochtli a bordo de una pipa de la empresa con gas. El hombre señaló que al llegar al cruce con el boulevard Moctezuma no se percató de la presencia de una camioneta Renault y la impactó por un costado. La colisión provocó que la pick-up derrapara y subiera al camellón central tras un giro de 180 grados, resultando con daños considerables, aunque sus ocupantes salieron ilesos. Elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente y deslindaron responsabilidades entre los involucrados, informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.